Correcciones puntuales de corto plazo en los títulos de Inditex. Lo interesante es que este lunes superó una resistencia en la que tenía en el último máximo de creciente y podemos ver como el soporte de los 27,20 euros, esa zona soporte, ese rango, pues ha vuelto a actuar como soporte en el último mes y medio. Es decir, toda posición larga alcista para trading en el título pasa porque sí o sí el soporte de los 27 euros aguante en todo momento. Y ahora desde aquí lo normal es esperar un movimiento que le lleve a la zona de máximos anuales, la zona de los 30,75, 30,80 y por encima nos descartamos incluso la zona de los máximos de finales de 2019 y principios de 2020 en el entorno de los 31,60 euros. Además se puede observar lo impecable de la directriz alcista de corto plazo, la que une los mínimos crecientes desde octubre de 2020 y que tras el último rebote pues presenta tres puntos de apoyo de tangencia y por lo tanto sí podemos hablar de una directriz alcista de corto plazo.